¿De qué sirvió aquel amor que me juraste? ¿De qué sirvió poner mi fe en tu corazón? Al darte mi alma, de mi vida, te ausentaste Y te llevaste de mi vida la ilusión Aquel amor que yo te di, que fue tan grande Es un desfojo que tu ausencia convirtió Hasta tu nombre se me escapa de mi mente Tal vez los años y tu ausencia lo borró Si alguna vez quieres volver por mi camino Porque la vida con desprecio te pagó Yo te daré un corazón triste y marchito El que los años y tu ausencia marchitó Si alguna vez quieres volver por mi camino Porque la vida con desprecio te pagó Yo te daré un corazón triste y marchito El que los años y tu ausencia marchitó Yo te daré un corazón triste y marchito Yo te daré un corazón triste y marchito Yo te daré un corazón triste y marchito Gracias por ver el corazón